Buen día. Bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 80 de las conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura puertorriqueña. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por el día de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura puertorriqueña. A la vez, se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas para colocar sus interrogantes. Una vez culmine la intervención de nuestros panelistas invitados, procederemos a atender las preguntas que hagan en el chat. Hoy presentamos el primer volumen del Boletín Histórico del Antiguo Partido de San Germán, dedicado a los alemanes en el oeste de Puerto Rico. Y como invitados, tenemos a la Academia de la Historia de San Germán. Damos paso a su presidente, el doctor Carlos Rivera Vélez. Saludos, Carlos. Saludos, Pablo. ¿Me escuchan bien? Correctamente. ¿Me ve también la pantalla? ¿Se ve la pantalla también, Pablo? Sí. Se está viendo, se está viendo. Muy, muy bien. Pues muchísimas gracias, Pablo. Muy buenos días a todos. Pues soy Carlos Rivera Vélez. Soy el presidente de la Academia de la Historia de San Germán. Y para nosotros es un honor estar aquí hoy con un grupo de distinguidos académicos. Quiero, ¿verdad? Voy a estar moderando esta sesión y prácticamente pues la vamos a pasar bien, ¿verdad? No queremos que sea una sesión rígida. Vamos a aprender un montón. Esperamos terminar a buen tiempo, de modo que podamos tener un buen intercambio con la audiencia. Pero antes que eso, pues quiero darle un poquito de trasfondo. Hoy es un distórico para nosotros. Estamos lanzando el primer número de nuestro boletín, que es el boletín histórico del antiguo partido de San Germán. Y como lo dice el título de la revista, nosotros nos confortamos hace prácticamente en diciembre del 2014, en el balcón del profesor Vélez de Jardín, muy conocido historiador de Puerto Rico y de San Germán, pues prácticamente se nos ocurrió la idea de fundar una academia para estudiar la historia tan rica de prácticamente el oeste de la isla de Puerto Rico. Y le dimos para adelante a la idea y ya en enero del 2016, pues la presentamos al público, que recuerdo como ahora en una actividad muy concurrida en el Museo de Arte de San Germán, donde asistieron más de 80 personas. Estoy seguro que muchísimas de esas personas que nos honraron con su presencia están aquí en esta transmisión también como audiencia, lo que se les agradece un montón. Los académicos prácticamente son los siguientes, y quiero destacarlos porque están trabajando duro para poder sacar a la luz tantas cosas que son importantes. Y como yo comenté en una reunión que tuve el privilegio de ser invitado de la Academia Puerto Riqueña de la Historia, bajo aquel momento bajo, vamos a llamarlo la bendición de Luis González Vale, yo comenté en aquel momento que íbamos a estar fundando una academia acá en San Germán, porque el mero hecho de nosotros complementar el trabajo excelente que está haciendo la Academia Puerto Riqueña de San Juan, pues nos ayuda a complementar esa historia de Puerto Rico, que sin un estudio profundo de la historia de ese antiguo partido de San Germán, la historia no está completa. Y hay una realidad, se ha trabajado bastante, pero falta muchísimo, muchísimo por estudiar y por publicar, y esa precisamente es nuestra intención. Esto es una academia inclusiva, le damos a todo el mundo, se van a dar cuenta que en esta revista pues hay autores que no necesariamente son académicos, estoy seguro que en su momento lo van a hacer, y nuevamente pues se lo presentamos, le presentamos este boletín con muchísimo cariño. Así que les voy a alistar brevemente quiénes son los académicos, José Vélez de Jardín, que es el secretario honorífico, el doctor Juan Hernández Cruz, el doctor Juan R. González Mendoza, el doctor Benjamín Nieves Acevedo, que se encuentra por cierto con nosotros hoy también, en esta transmisión, el doctor Benjamín Nieves Acevedo, el doctor Pablo L. Crespo Vargas, que gentilmente no solamente es el secretario de nuestra cadena, sino también que ha hecho todo este montaje, y que tiene en este programa Coloqueo, para mí es una excelente contribución al quehacer histórico puertorriqueño, y se va a hablar de esto muchos años, en mi humilde opinión. Tenemos a la doctora Aide E. Richard de Cardona, que también está con nosotros y va a ser una de las personas que va a estar hablando con más detalles de uno de los artículos que tiene la revista. Tenemos al doctor Antonio Nieves Méndez, con nosotros también. Tenemos al doctor Josué Camaño Dones. Tenemos a la doctora Ramonita Vega Lugo, que también, por cierto, y voy a decir que tanto Aide como el doctor de Jardín, como Ramonita, son también académicos en la academia puertorriqueña, y también Ramonita puede estar con nosotros y va a también tener una de las tres intervenciones. Tenemos al doctor Luis Acaraballo Cruz, tenemos al doctor Fernando Bayron Toro, que en paz descanse, que fue uno de los pioneros también en esta academia. El doctor Héctor Feliciano Ramos, que también, pues, es académico de la academia puertorriqueña de la historia, y quien fue uno también de los fundadores de la academia. Tenemos a la doctora Raquel Bariloski Cabrera, que en paz descanse también. Otra de las fundadoras y pilares de esta academia. Y claro, hasta cuando hicimos el montaje del equipo académico, rendimos homenaje en aquella ocasión a cuatro distinguidos puertorriqueños que le dieron un espacio muy importante a la historia de San Germán. El ingeniero Aurelio Tió, al señor Gustavo Adolfo Ramírez de Arellano, al doctor Luis Torres Oliver y a la doctora Loida Figueroa Mercado. Todos que en paz descansen. Así que, prácticamente, como les comenté al principio, estamos sumamente contentos. La verdad es que estábamos esperando que la pandemia cesara un poquito. Lamentablemente estamos en su pico, pero no podíamos seguir aguantando este proyecto que llevamos con él ya impreso alrededor de seis o siete meses y tan pronto terminemos este lanzamiento, pues vamos a estar distribuyendo sus brazos ejemplares físicos. Y dicho eso, pues prácticamente vamos a proceder. No voy a entrar en general, en detalle, en lo que es el índice, pero solamente una panorámica bien breve. Van a haber artículos y van a haber fotos sobre el acto inaugural de la academia. Van a haber también cinco artículos, porque como dice el título de la revista, los alemanes en el oeste de Puerto Rico, pues precisamente había tanto material de esto y se ha escrito tan y tan poco que determinamos que este iba a ser el primer tema. Y tenemos cinco títulos bajo esa dimensión. Y hoy Aidee Richard nos va a estar hablando sobre las familias germánicas en la zona occidental de la isla de Puerto Rico en el siglo XIX. También Michael T. Campbell, Wolfmeyer, nos va a estar hablando sobre el trueque del buano antes de la Primera Guerra Mundial y luego vamos a finalizar con una panorámica general que va a dar una serie de aspectos de la revista y de los temas a discutir para finalizar y comenzar la parte de preguntas y respuestas. También, aunque es una revista dedicada a los alemanes, cabe destacar que tenemos también un artículo sobre la evolución de Mayagüez en los mapas y planos del mundo entre el 1500 y 1800, que fue una conferencia que se dictó como parte de los actos de la Fundación de Mayagüez el año pasado por un servidor. Y tenemos una serie de documentos que el doctor Juan R. González Mendoza pues también ha facilitado, como son el sexo general de 1883 de la ciudad de San Germán y el disiento de matrimonio de doña María Ortiz de la Renta oponiéndose al matrimonio de su nieto Saturnino Figueroa con Eusebio Vázquez. Estoy seguro que nuestros amigos de la Asociación de Genealogía van a estar muy contentos cuando ojen este artículo en nuestras páginas. Así que voy a dar paso a Ide, pero antes de eso quiero hacer un reconocimiento público y es que esta revista no hubiese sido posible sin prácticamente la donación de la industria express uno de los trabajos que yo hago en mi vida prácticamente pues es el de industria y me he dedicado por unos años a manejar industria farmacéutica y de dispositivos médicos a nivel global, regional y local aunque ahora pues tengo mi propia firma multinacional pero puedo dar fe de la calidad de la industria que es una industria del oeste como lo es Triay Press y como yo sé que Marí no lo va a decir pero yo sí lo voy a decir una imprenta industrial que no tiene nada que envidiarle a ninguna en todo el continente americano hay cuidado así en el mundo y que definitivamente está presta de Puerto Rico para el mundo y claro está sin ellos esta revista pues no hubiese sido posible y la verdad es que la revista quedó muy bonita como pueden ver en la carátula que está debidamente publicada en esta intervención así que nada le voy a pedir a Marí que nos dé un mensajito y tan pronto Marí nos termine su mensajito Aire, tú comienzas con tu exposición así que adelante Marí si eres tan amable gracias Carlos y buenos días a todos la verdad es que me honras con esas palabras tan bonitas para mí y para mi familia es un verdadero placer y un honor poder colaborar con la academia y con ustedes para llevar al público esta información en realidad Triaypress lo que hizo fue reproducir el arte que Carlos montó él mismo así es que nuevamente cuenten con el apoyo de Triaypress para sus proyectos y nos complace y nos honra poder estar aquí con ustedes muchas gracias Marí la verdad que se aprecia mucho lo que todos ustedes hacen no solamente en esta dimensión sino en un montón de otras dimensiones beneficio del pueblo puertorriqueño y el área oeste de Puerto Rico así que la verdad muy honrados que tú hayas auspiciado junto con tu familia esta revista gracias bueno pues entonces vamos a pasar a la doctora Aire que nos va a hablar sobre el primer tema que ya anteriormente les comenté así que Aire adelante buenos días a todos ¿me escuchan? ¿se escucha bien Aire? sí, se escucha muy bien Aire ¿se puede ver bien Aire? también muy buenos días a todos un saludo a todo el público desde aquí desde Aguadilla y a todos los compañeros académicos es un placer poder estar con ustedes esta mañana porque es sumamente interesante para mí más por la relación con mi apellido a los alemanes hablarles sobre este tema la célula de gracia de 1815 permitió la entrada a la isla de Puerto Rico de muchos inmigrantes entre ellos los no hispánicos como los alemanes de otros países no católicos pero eran amigos de España pero esto pero esto conllevó que se creara una nueva forma vamos a decir de emigración a Puerto Rico cuando el puerto de Bremen y Hamburgo decide abrirse al mundo como quien dice luego de que termina la guerra en Estados Unidos estaban los mercados pues estos alemanes que estaban en muy malas condiciones porque Alemania no estaba ni unificada buscan como pues sacar su dinerito vamos a decir y se reúnen muchos de ellos para emigrar a América al principio la emigración que viene viene a través de San Tomás y eso lo podemos ver donde un sur a la costa anunció de eso pero nosotros acá en la parte noroeste de Puerto Rico tenemos otra visión de los que llegaron explicaré por qué cuando se termina esta emigración este o llaman de todo esto para para acá para Puerto Rico se encuentra que los ingleses estaban pidiéndole muy mucho dinero a todos estos alemanes para poder comerciar en Puerto Rico así que se abre el puerto al abrir el puerto de Aguadilla y el de Mayagüe estaba abierto se abre como una puerta para que estos alemanes puedan llegar podemos ver una vista del puerto de Mayagüe y de Aguadilla para mí en todas estas fotos y estos alemanes los primeros que llegan vamos a vamos a ir por diferentes pueblos vamos a ir en San Germán porque como los alemanes llegan en tres grupos vamos a decir son profesionales otros vienen son diestros en oficio otros son comerciales y los que llegan a San Germán por ser la ciudad de San Germán una ciudad cerrada más de criollos mayormente los que llegan son trabajadores y ahí se van a establecer carpinteros se van a establecer maquinistas como Carés y Frankie el carpintero Nietzsche el zapatero y maquinista y se establecen en San Germán luego va a pasar otra migración que esta sí no va a llegar por Mayagüez ni por Agualique esta va a llegar mayormente por Curacao que van a encontrar familias muy conocidas como Coder Hercer Creofold y otras que se van y entre ellas la propietaria Cornelia Bay que y el padre de ofrecí el pirata y esto va a atraer que estas personas se van a dedicar donde Cabo Rojo mayormente a la agricultura y a ser hacendados en Mayagüez por otro lado pues que hay un gran puerto esos demás alemanes llegan verdaderamente y el artículo que podrán leer en la revista del doctor Antonio Nieves se enfoca grandemente esto pero la mayoría son como es Freimer Fritz que se establecen en Mayagüez y llegan a tener un poderio grandísimo lo mismo la familia Filipi la familia Filipi llega a Mayagüez y muchos ese apellido todavía se conserva en Mayagüez y es una cosa interesante porque es un diario que tengo los papeles que conseguí el primer Filipi que llega Frédéric llega para tiempo de que había comenzado la libertad del culto y no había ningún pastor premiteriano en Mayagüez y él aprovecha esa oportunidad para poder dar atender a los enfermos y a los que van a como el diario apunta que ellos iban y visitaban a las personas enfermas cuando iban a morir y este señor pues llega a tener una firma muy importante y luego él está con Schultz que es quien lo invita cuando llega el tiempo del huracán en 1899 que los alemanes igual que la mayoría de los comerciantes en Puerto Rico pierden sus cosechas pierden el dinero pues Schultz se va a Bremen y Frédéric se va a Nueva York aquí vemos algunos de los documentos como puede ver otros de los alemanes que se avecinan a Mayagüez que vamos a Aguadilla principalmente por Aguadilla y otros que pueden ver sus nombres aquí hay un caso muy curioso que es el de Jacobo de Castro que padre alemán y de madre antillana que va a ser una persona que va a tener una gran vamos a decir grandes haciendas y un capital fuerte además de los otros alemanes en Aguadilla el primero que llega Aguadilla verdaderamente no es Schroeder es Fritz y él se establece con un español y trabaja con él pero y se casa con la hija de este señor de el apellido Domenech el cual adquiere hasta propiedades de compra a la suegra y se establece en Aguadilla y esta foto que vemos está en la casa que muchos conocieron en Aguadilla que hasta hace apenas veintipico de años todavía se veía parte de ella fue donde se estableció casi todos se llamaba la casa de los alemanes empezó con los Schroeder y terminó con los Sanders esta era la iglesia de Aguadilla y como podrá ver y aquí vemos el primer alemán que llega a Aguadilla como pueden ver se llamó como le dije anteriormente era Nicolás Chris Boller era natural de Reven pero una cosa curiosa y que van a ver en muchos de los alemanes que llegan es que cuando van a contraer matrimonio como no eran católicos y al tener que llegar a Puerto Nicolás y aceptar por la de gracia que tenían que ser católicos pues tienen que rebautizarse o sea que aquí vemos el certificado de bautismo porque un día antes de poder contraer matrimonio Chris lo tuvo se tuvo que bautizar claro tal vez el más importante uno de los más importantes de los alemanes que llegó a Aguadilla fueron los hermanos Adolfo y Hermann Schroeder que era natural de Hannover además de la importancia son los únicos alemanes que estudié en esta región que eran católicos llega a tener unos documentos de él que llega a Aguadilla el 22 de octubre de 1825 en la coleta Perna y viene a trabajar con Manuel Schuss y cuando empieza a trabajar con Manuel Schuss no le gusta nada nada trabajar con los documentos que leí pero él tiene una amistad con la clemencia y esta lo ayuda a levantar lo que se llama de acompañar Schroeder que se establece en Aguadilla y él para poderse establecer hace una alianza y esto es bien importante esta alianza va a ser una persona bien importante en la historia de Puerto Rico es más existe un puente o existía un puentecito frente al Parterre que se llama Puerto Schroeder que se une a el español y María Escoriaza para hacer una alianza estos se asocian más tarde con Copisch también y esto va a crear un grupo de alemanes que tenían un poder muy grande en Aguadilla tan grande es el poder que se dice y estaba leyendo sobre esto los otros días que en 1842 cuando viene el cambio de deja Aguada de ser verdaderamente la vamos a decir el partido de la Aguada estaba ubicado en la Aguada como dice no solamente el partido sino todo el poder y poderío pues Aguadilla es pasado Aguadilla y eso es bien importante porque todas estas personas que están en el puerto van a tener un poder conjuntamente con los catalanes en Aguadilla y van a estar a cargo de esta ciudad yo diría que hasta fines del siglo 19 Schroeder ayudó como le digo se asocia viene y es como hacían los los cursos como digo yo cadenas el trabajo a Carlos a Puerto Rico y trae a Carlos Guillermo Recha con Schroeder y Recha y Copich establecen en 1842 una pequeña asociación lo cual fuera caso pero luego se va de Puerto Rico pero se queda Schroeder que viene a ser el yerno de Berse que era el hombre más rico del pueblo y se crea la otra casa la casa Schombro estuvo activo este señor Schroeder en el gobierno igual que muchos otros alemanes yo estaba viendo las actas del municipio de Aguadilla y hasta fin de siglo se puede decir que los alemanes y catalanes involucrados en lo que tenía que ver con el gobierno municipal de Aguadilla la llegada de Carlos Federico Schombro se casa con María Monserrat de Berse ella era natural de Cabo Rojo pero ella era una persona que tenía fortuna el padre de ella era un hombre muy rico había llegado a Aguadilla y había levantado una fortuna y al casarse con la mamá de ella ampliaron la fortuna y ellos llegan a tener una gran fortuna pero Federico Schombro cuando llega no tiene dinero sino que él con su talento que es sumamente talentoso estaba viendo en unos documentos como él inventa una una máquina una maquinaria para poder cortar la caña que le manda a Alemania permiso para que un hermano de que venga un sobrino para que le ayude en eso así que él tiene un gran poder los Schombro llegaron a tener como un poder muy grande en la parte comercial no solamente en Aguadilla y la zona de Aguadilla sino que fueron de los pocos alemanes que tuvieron casas comerciales en Nueva York aquí vemos en la calle marina donde estaba dice Filippi pero donde estaba la calle marina y los muelleros y todo esto aquí está Carlos Guillermo Recha que naturalmente se conoce como Carlos Guillermo Recha porque cambia el nombre cuando llega a español y se hace la mercantil como le dije con Schoder en unión con Guillermo Schoder Eduardo Popis y Federico Schombro así que y cuando quiebra la mercantil que se establece como cónsul de Bremen y Hamburgo un gran cónsul de Bremen y Hamburgo y luego era intérprete hablaba cinco lenguas ya quisiera yo yo tuve la dicha hace dos años de poder ver como era como le dije antes que la mayoría de él no eran católicos él era literano y tuve la dicha de poder ir a la iglesia que él se bautizó en Monday y ir al archivo me dejaron ahí fui con unos sobrinos míos y pude buscar los documentos sobre toda la familia allá en Monday aquí está su matrimonio se casa con la hija de un comerciante de apellido Lequerica que era vizcaíno así que casi todos ellos aprovechan y se casan como le pasó con Seanbrock ya vemos con Rachel y vemos con muchos de ellos que se casan con muchachas aquí que los padres eran españoles y o comerciantes otro que esta vecina el muy conocido el doctor Agustín Estal Agustín Estal no dicen que es aguadillano pero me pasa como el caso de el filántropo Agustín Estal no nace en aguadillano Agustín nace en Curacao su papá era alemán y llegan a Guadilla en la Vuelta a Tránsito y como muchos de estos alemanes y lo mismo pasa con los cortos y lo mismo hace con los franceses vamos a ver que ellos buscan para padrinos en los bautismos a alemanes y por eso es que cuando él llega don Enrique Estal que es el papá de él lo bautiza Carlos Guillermo Recher y Agustín Estal lo bautiza un señor de también alemán así que va pasando todo esto porque se unen unos con otros vamos a decir vamos a decir de apellido Volker el apellido del padrino es de apellido Volker aquí vemos los santificados que no lo pueden leer pero otro casavecina y este es Herrero es Caibri él este es del diario tengo alguno de los diarios de estas personas y en el diario dice me embarqué el 2 de mayo de 1855 en el barco y llega al puerto de Aguadilla y es bien 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 estos diarios son bien importantes para uno conocer mejor la persona en el diario de un personal que hace poco mencioné que lo tengo una de las cosas que más me llamó la atención es que cuando llega a Aguadilla le dicen que no sabe en Aguadilla que no se embarquea en Aguadilla vamos a Mayagüez Mayagüez se encuentra allá con y se encuentra con que entonces tenía estaba en Mayagüez y viene en Aguadilla y la señora de de le dice que ya para la vida de que lo va a llevar a misda lo cual él no era católico y dice que no sabía qué hacer porque nunca había estado en una iglesia católica que se confundió todo que estaba medio aburrido y después lo lleva a una fiesta que hay en Aguadilla de Navidad y se estuvo sumamente aburrida porque allí la música toda era de Puerto Rico y no era española y no había música alemana pues natural y con Kimberly vamos a volver a él porque hay una cosa importante este señor viene cuando viene a a Puerto Rico es traído por Schroeder como me digo es en cadena que viene uno detrás de otro y lo trae para que trabaje como técnico en la hacienda que él tenía la milagro que le había heredado a su suegro porque porque esa hacienda en la que luego vamos a conocer en este lado de Puerto Rico como la central Colosso aquí vemos se casa en acá en Aguadilla y realmente se casa con una joven de esta vecindad pero vemos aquí toda su genealogía y tiene adquiere unos terrenos unos terrenos que hoy en día hoy en día pertenecen a el doctor el Euterio López terrenos pero que tal vez la única hacienda que todavía existe en esta zona no hay producción ni nada pero es un recuerdo del pasado también se establece en Eduardo Copich que también se había establecido en Mayagüez y porque de Mayagüez a Aguadilla corrían y hasta Arecibo y encontró su matrimonio en Mayagüez con Carmen Delgado natural de Pueblo Cabo Rojo y también tenía un vínculo con Aguadilla porque ella estaba emparentada con el fundador de Aguadilla don Bernardo de Sosa y Eduardo Copich la comercial Copich fue una muy importante y junto con Amel Juliá de los catalanes levantan fondos para España cuando la guerra de Mayagüez y consiguen que la reina le dé Aguadilla el título de Villa otro tema es por ejemplo Susana Müller Bender es una joven que está allá en Europa y este joven que se llama Gabriel Adolfo Luis está estudiando está estudiando en en Alemania y se enamora de ella se ve que ella es una mujer muy bonita se enamora de ella y el hermano de él trabaja en Aguadilla es de los pocos que lleva el nombre de su excelentísimo hermano de ella y llega y se enamoran y ella así cuando él termina el doctor Adolfo Ruiz que es hermano hermano de padre de el patriota puertorriqueño Luis Belvin pues ellas se casan y tiene una descendencia que veremos próximamente también tenemos a doña Dina que casó un francés con Esteve Soriano un hermano de ella también casa con otra este joven también de Aguadilla alemana mejor dicho así que se vienen vinculando familias alemanas con familias de Puerto Rico de Aguadilla con hacendado podemos ver esto este pues tenían terreno pues se unen igual que este Miller loador for Ruiz pues tenían también fincas así que otro que viene es don Joaquín Bullman Joaquín Bullman Sanders era natural de Brennan señor Bullman contrajo matrimonio con Rosario Ruiz Müller Rosario es hija de la señora que hablamos anteriormente que como le expliqué era hija del doctor Adolfo Ruiz este señor Joaquín Bullman que es pariente de los Sanders viene a Guadilla a la casa de los Copich que a la larga va a ser la de los Sanders y en se establece con Bullman que era otro alemán y Bullman llamaba a su primo George Sanders para que se viniera a trabajar con él Bullman es una persona muy importante también porque los contactos que él va a tener con los productores de café de helado y lo vamos a ver próximamente unos libros que van a salir va a haber una conexión con él y esa conexión va a seguir hasta el siglo XX cuando George Sanders y tu hijo Hans tienen la firma que se estableció en Guadilla Otto Filippi que ya hablamos de él que venía de Mayagüez se viene a Guadilla se casa con Paula Bajez Quiñones y se establece en Aguadilla pero hay un juego horrible en en los años a fines del siglo que tiene que aquí podemos ver la residencia de Bullman que había sido la de su suegro esta fue una residencia que era de los Echavarría verdaderamente para aquellos que hablan de Laura mía pues de aquí viene la raíz por aquí este y José de Diego por aquí era la novia José de Diego y sabe que ella se casa con los copys y todos ya conocen esos amores de aquellos que seguimos la historia local y de Puerto Rico y podemos ver esto es Valterre esto es el puente que había hoy en día está tapado como pasa el Bullman no esto fue una barbaridad que se convirtió una de las muchas que se han como detido este pueblo fue eliminada otra persona bien interesante es Don Enrique Hau Don Enrique Hau era también un instrumento de obra y se establece y fabrica toneles trabaja para culture también y hace la tonela aquí en Puerto Rico y hacen barriles pipotes y todas estas cosas para embarcar ron exportarlo exportar azúcar y como puede quien construye el Valterre como era originalmente donde está el ojo de agua pues es Hau y también tiene que ver con algunas edificaciones en moca interior de la iglesia la llegada de George Sanders tiene a Guadilla como invitado por su primo Joaquín y enferma este porque es enferma y se asocia el otro alemán Schnapp y esa sociedad también como el primero está el otro Filippi y Sanders George Sanders que fue el último cónsul alemán que existió en Aguadilla hasta el 40 y bien me parecitó el el hijo Hans antes de morir un dictado de todos los cónsules que hubo en esta zona se establece y tienen la lo que se conoció como la tenía era enorme cogía toda la calle entre la calle conocida Puñoz Rivera o de la fuente y la calle Marina tenían la la fábrica de café y lo último que tuvieron embolgado fue también en la venta de seguros y claro el café Sanders se conoció en Aguadilla yo diría que hasta hace 20 años esta es una foto de don Hale Sanders como se conoció aquí con su esposa en las oficinas de ellos de Sanders y Filippi en la calle Marina como pueden ver el escudo alemán y para terminar estas son unas cartas de presentación que tengo en mi archivo que pueden ver los Sean Raúl los y algunos de ellos pueden ver ahí estas tarjetas de presentación y la los alemanes que llegan a Puerto Rico que vienen con una preparación y educación como decía doña Úrsula a costa tal vez superior porque en Alemania se suponía que aprendieran primero un oficio y aquellos que podían también obtuvieran su grado académico y algunos de los que vienen a esta zona son pudieron ver que se ejercían en diferentes oficios ayudaron en maquinaria y en diferentes polios y otros establecieron unos comercios prestaron dinero ayudaron a la economía en la exportación del café que se vendía en los puertos llegaban a puertos de Hamburgo y Bremen y del azúcar mayormente de los pueblos de Aguadilla Aguada Moca salía el azúcar del café era mayormente de lo que se embarcaba de San Sebastián Hilares y otro era el tabaco que también se exportaba de los pueblos de Isabela y Quebradillas así que el comercio con Alemania fue grande especialmente en Mayagüez más que en Aguadilla y eso lo veremos en el escrito de Antonio y su compañero Nieves el escrito que hizo Benjamín en el puerto de Aguadilla en la revista del capital que salía y el partido que entraba a esta zona y por eso había un progreso tan grande y conjunto con los catalanes los alemanes levantaron Aguadilla hasta fines del siglo XIX fueron cayendo todas estas grandes casas comerciales y creo que fue una gran aportación a esta zona gracias Muchísimas gracias Irene este ensayo es un ensayo extenso y resumirlo en media hora no es fácil pero nos has dejado con hambre de querer seguir profundizando en el tema así que sin mucho preámbulo ni detalle adicional Michael vamos a proceder a que tú hagas tu exposición para que entremos todos en tiempo nos queda alrededor de 30 minutos del programa así que adelante Michael seré tan amable muy bien buenos días a todos ok 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 muy bien ya yo creo que tengo las cosas puede ver la presentación muy bien me alegro entonces yo no voy a hablar tanto sobre gente pero voy a hablar más sobre recursos naturales entonces gracias por la invitación para ser aquí tengo un tema que es un poquito diferente y esto es que estamos discutiendo una relación entre una guerra de Europa la primera guerra mundial y la industria de guano guano en Puerto Rico entonces para explicar un poquito la idea es para poner algunas ideas de esta relación entre ellos la primera guerra mundial pues tenía los poderes centrales y los poderes de la entidad que empezó en 1914 hasta 1918 pero la industria de guano es un poquito más largo entonces empieza en realidad en el principio del siglo 19 una de las personas bien importante en este proceso fue Justus Libeck Libeck fue un químico entonces que trabajaba en la universidad de Geason y está trabajando en los diferentes aspectos que pueden utilizar la química y dentro de ellos fue abono para la agricultura y él cogió la idea prestó la idea que puede utilizar guano como una forma de abono para la agricultura y las fuentes de esto guano fue por las tradiciones y las ideas de la famosa Chincha Islands en Perú la isla Chinchas entonces él piensa que necesita ser un lugar que tiene muy poco lluvia y necesita tener una abundancia de aves aves que comen los pescados que van a crear el tipo de abono que es bueno para la agricultura entonces en el caso de Puerto Rico tiene específicamente la mona y el monito las dos islas en el canal de mona y esto en realidad fue la primera persona para llegar aquí para recoger guano fue un americano un norteamericano de Baltimore Captain Jacob Stokely quien llegó tres veces la primera vez con un barco y la segunda vez un barco de nuevo la tercera vez él llegó con varios barcos y los españoles intervinen entonces en esta intervención casi llegó una guerra porque los españoles mandó un barco un buque de guerra el bazán para parar Jacob Stokely para recoger el el guano que está buscando entonces en esto fue llegó el punto que los españoles tenía algo que tenía valor que pueden utilizar como un producto recurso natural entonces empezó a pensar cómo puede hacerlo finalmente finalmente dio la concesión para un San Germenio Manuel Ómedes Cabrera y él tenía la concesión por seis años pero no hizo ningún avance entonces perdió su concesión y pasó por la compañía Parata Toría y Contreras entonces en eso ellos van a empezar a trabajar para organizar y sacar la el guano de la isla de Mona la cosa que avanzó su producción fue cuando ellos contrataron John G. Miller que fue un hombre de Canadá que fue un experto de 20 años trabajando en la industria de guano en el Caribe entonces él va a ser en cargo por cinco años hasta su muerte van a ser importantes en el avance y el gran expansión en la industria de guano en Puerto Rico en la isla de Mona y la cosa importante fue para nosotros entonces en el primero vendió toda la producción para los Estados Unidos después ellos realizaron que en Europa esta guano tenía más valor entonces empezó a mandar más por Europa y entonces durante este tiempo en los 1880 que van a ser un naufragio de un barco bastante grande el FH Tad que fue un barco alemán que estaba en el puerto en la costa de la isla de Mona buscando guano en 1884 entonces después de la muerte de Miller la compañía básicamente perdió sus habilidades porque Miller en realidad tenía conexiones o conocimientos para utilizar bien y vender bien el producto de guano entonces que van a pasar la concesión va a pasar por una compañía la compañía Theodore Schmidt de Hamburg Hamburg entonces aquí van a utilizar un agente local Antonio Movens de Holmstein que es originalmente de Hamburgo pero fue un residente en MyOuest y es abajo de su dirección que la producción de la isla de Mona va a más que duplicar su producción entonces van a llegar a sobrepasar nueve toneladas largas por año entonces y casi todo esto fue vendido en Europa el mercado principal fue Rotterdam ok entonces porque esto es importante y la relación con la primera guerra mundial fue primero básicamente un cosa importante fue el avance en la forma de la guerra en los 1860 amplificó el uso de artilería entonces en eso van a ser más demanda para artilería para explosivos este tipo de cosas entonces en eso también cambió en los 1880 en la industria de química la idea sobre abonos fertilizantes empezó a no pensar en el producto total pero empezó a pensar en los componentes uno puede dividir el producto el guano en sus diferentes partes y utilizar las partes que son importantes para nosotros en realidad no vemos mucho la relación entre explosivos y abono a menos si ustedes recuerden que pasó en Oklahoma City en 1995 cuando ellos fue un bomba en la federal building allá en esta ciudad por Timothy McVeigh entonces pero que van a pasar es esto la idea van a pasar que ellos tienen guano tienen los diferentes componentes pero también van a ser en la industria de química algunos cambios y esto empezó cerca de 1900 la primera producción en los laboratorios de químicas vamos a decir artificiales hecho en el laboratorio entonces este proceso van a amplificar la habilidad para la industria de química para tener más químicos para su diferente producción en 1910 entonces el famoso Haber-Bash sistema de producción llegó a ser importante ¿por qué? porque esto fue la habilidad para hacer amonio que estaba importante como parte de explosivos y otros utilizas que tenía entonces esta combinación cuando llega a la primera guerra mundial uno va a tener la realidad que uno tiene ambos químicos hecho en el laboratorio y también los químicos hecho en componentes naturales entonces ¿por qué esto es importante? porque el guano de la isla de Mono Mona estaba famoso por su cantidad de fósforo un parte importante en la producción de bombas incendiary bombs smoke screens que fue un parte importante el otro fue guano puede ser convertido utilizando su componente para hacer guanín y en eso puede producir guanidín que es en realidad un explosivo que mezclado con glycerin guanidín glycerin es un gran explosivo que está utilizado en la artilería en la primera guerra mundial el estimado entonces que hizo un químico alemán que escribió en las sesentas indicó que probablemente un diez por ciento de las bombas utilizaba en la primera guerra mundial estaba de guanidín glycerin o este tipo de bomba que utilizaba guano como el producto principal entonces porque esto es importante porque durante la primera guerra mundial este servidor entrevistó durante su tiempo pescadores en la costa oeste de puerto rico y varios de ellos hablaron sobre la industria de guano ellos están familiar con eso pero también hablaba sobre los lugares donde fueron los alemanes la famosa cueva alemana carmenero y otros sitios donde los alemanes específicamente estaban buscando guano pero también los pescadores varios de ellos hablaron los recuerdos de su papá o su abuelo sobre un famoso buque alemán el colorado que durante la primera guerra mundial estaba buscando guano y tenía problemas y ellos salvaron esta buque entonces hay indicaciones que hay una relación entre la producción de guano y las bombas utilizaron en la primera guerra mundial muchas gracias por su atención michael excelente síntesis definitivamente un tema fascinante y muy bien resumido podemos estar hablando al igual que con el tema de aidé muchísimas horas sobre el mismo pero nuevamente esto es un lanzamiento corto y yo creo que ha cumplido su cometido desde el punto de vista de un resumen de una manera magistral así que muchísimas gracias michael de nada vamos ahora al principio quizás no se dieron cuenta que yo no hice referencia al comité editorial y lo hice adrede tenemos con nosotros al doctor Héctor Feliciano académico de nuestra academia y también de la academia puertorriqueña y Héctor es uno de los pilares que tenemos que reconocer obligatoriamente porque sin Héctor no hubiese habido revistas Héctor preside el comité editorial y me gustaría darle todo el reconocimiento que él y el comité merecen y a su vez también aprovechar y pedirle a Héctor que nos hable unos minutitos sobre el trabajo editorial de la revista y claro está las reglas de publicación y todo lo que Héctor entienda que sea necesario que el público que nos está escuchando pues te va a conocer Héctor si eres tan amable en primer lugar en la pantalla se ha quedado la presentación de Michael eso es lo único que yo veo aquí ahora Michael bueno de todas formas quiero darte las gracias Carlos y procedo a resumir cómo fue el proceso de producción de este primer ejemplar de la revista el 23 de febrero del 2017 la academia celebró su primera actividad profesional como como se está señalando en el día de hoy se está resumiendo en San Germán celebramos como se ha dicho el foro los alemanes en el oeste de Puerto Rico durante el siglo XIX fue un éxito rotundo posteriormente la academia san germenia determinó establecer una publicación periódica es decir una publicación que se que se presenta al público frecuentemente puede ser mensualmente bimensualmente nosotros decidimos que fuera anualmente una 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 publicación anual con con el título que ya ustedes conocen y también se se decidió que que se consultara con los autores de esa primera actividad profesional para ver si ellos querían utilizar sus trabajos como parte de esa publicación todos aceptaron ellos le pedimos entonces que que revisaran su trabajo de manera que cumpliera con una serie de requisitos que le sometimos ellos así lo hicieron y finalmente sometieron nuevamente los trabajos luego de revisado nosotros en la en el comité tomamos la decisión de someter esos esos trabajos a una serie de otros miembros de la academia para que los evaluaran y emitieran su opinión si era publicable o no porque aunque nosotros le pedimos a los compañeros que habían presentado sus ponencias que nos presentaran el trabajo hay un proceso que hay que seguir hay un protocolo que hay que seguir y es un protocolo a través del cual se determina si un trabajo es publicable o no porque no todo trabajo es publicable y entonces curiosamente las personas que leyeron estos trabajos estos pares un proceso de pares hicieron una serie de recomendaciones a los distintos trabajos y los autores aceptaron todas las recomendaciones por lo tanto cumplieron con el protocolo que habíamos establecido y nos devolvieron los trabajos finales una vez que nosotros ya tuvimos ese esos trabajos tomamos una serie de otras decisiones como por ejemplo cómo iba a ser el formato de esa revista teníamos aquí cuatro trabajos pero no había ningún formato y entonces tuvimos que parir ¿verdad? cómo va a ser el formato permanente de la revista y lo que se establece es que la revista va a tener una serie de trabajos sobre historia particularmente de Puerto Rico y del oeste del país aunque no son exclusivamente del oeste pueden ser de otros lugares geográficos de nuestro país incluso hasta regionales del Caribe y entonces en la medida en que sea posible vamos a tratar de que esos de que esos trabajos giren alrededor de un tema central como en el caso de los alemanes pero si no hay un tema central sobre el que se pueda girar los trabajos pues serán una serie de trabajos de contenido fundamentalmente de historia del oeste también decidimos incluir una sección que se llame historia municipal municipal y regional en donde se puedan presentar algunos trabajos de algún historiador que ha hecho una contribución generalmente son trabajos cortos ya no son trabajos como los cuatro que se han presentado aquí y finalmente decidimos que sería interesante una sección de documentos en donde se publicaran documentos históricos de algún interés no solamente para los profesionales de la historia sino también para el público en general y ese fue el proceso que nosotros seguimos y así logramos organizar un contenido en donde además de los cuatro ensayos que se presentaron en el foro hay un artículo de Carlos Rivera sobre una cuestión de análisis de mapas de mapas de Mayagüez desde el siglo XVI hasta el presente en segundo lugar hasta 1800 mejor dicho y en segundo lugar también se incluyó dos documentos que presentó el compañero Juan González dos documentos sobre sobre historia San Germán algunos de ellos vamos a comentar más adelante una vez que ya teníamos todo ese paquete le dimos formato y le entregamos a Academia a su director el trabajo que se lo entregó al compañero Pablo Crespo como editor Pablo fungió fungió como el editor de este número de la revista lo cual agradecemos infinitamente y entre ellos dos nuevos trabajaron con la imprenta para que finalmente saliera publicado como estamos presentando en el día de hoy ese ha sido el proceso por el que parimos este primer número y que esperamos que sea del agrado de la gente que además sea una contribución importante en la historiografía no solamente de Puerto Rico sino del oeste en particular eso es lo que tengo que decir con relación al proceso por el cual salió este primer número de nuestra revista gracias Héctor muchísimas gracias definitivamente como comenté al principio tú eres un pilar en esta publicación junto a Héctor participaron el doctor Juan Hernández Cruz el doctor Juan González Mendoza y claro está como comentó Héctor Pablo el doctor Pablo Crespo Vargas y ellos prácticamente pues hicieron una realidad todo lo que Héctor nos describió de una manera pues muy eficaz y concisa así que nuevamente Héctor nuestro reconocimiento a ti y al equipo y espero que sean muchas las revistas que publiquemos en los años venideros así que ahora para terminar esta parte formal de agenda antes de entrar a preguntas y respuestas y nos quedan precisamente cinco minutos antes de la hora y cuarto y claro está Pablo será el que dice que hacemos una vez terminemos acá quiero dejar a nuestra distinguida vicepresidenta la doctora Ramonita Vega Lugo que va a hacer el cierre de esta actividad con una panorámica así que Ramonita seré tan amable muy buenas tardes me enorgullece mucho estar aquí junto a todos ustedes en esta presentación que pues es nuestro modo de dar a conocer la Academia de la Historia de San Germán formalmente no voy a entrar en los detalles de la actividad del 23 de febrero que coordiné para que tuviéramos en el Teatro Sol esta primera presentación que como bien explicó el doctor Feliciano pues fue todo un éxito y quiero pues como tengo poquito tiempo dado la situación no quiero perder de vista en estos comentarios finales que reiteramos nuestra admiración y orgullo por haber contado entre nuestros académicos con dos insignes colegas que se les dedica a ellos este boletín del antiguo partido de San Germán que fueron la doctora Raquel Bailovsky Cabrera y el doctor Fernando Bayron Toro por su serie de compromisos sabemos como ellos hubieran disfrutado este evento estarían conectados naturalmente para disfrutarlo porque participaron en la planificación inicial cuando nos reuníamos en la antigua Casa Alcaldía a ambos el descanso eterno y nuestra admiración de siempre con relación a lo que estamos presentando en síntesis queremos que este foro de los alemanes en el oeste pues sirva de base para otras investigaciones hay dos elementos comunes en algunos de los o sea el elemento común naturalmente es la inmigración alemana a Puerto Rico pero los errores técnicos en las computadoras que casi siempre son los que llevan también a que tengamos algunas dificultades en estos tiempos empezaron en esa actividad el 23 de febrero del 17 porque en esa actividad no se pudieron presentar estas ilustraciones que ustedes han disfrutado hoy que la doctora Ida Rachel por ejemplo pues tuvo que presentar a capela no tenía las imágenes que tenía hoy para beneficio de aquellos que quisieran ver los rostros de estos personajes y como saben pues los que estuvieron ahí saben como ellos a pesar de esas dificultades técnicas se lucieron en la presentación de igual modo el doctor Carlos Rivera Vélez cuando presenta en la plaza pública de Mayagüez los documentos que ustedes van a ver al final como parte de la aportación de la revista en términos de material gráfico son los mapas que no pudo presentar en aquella en aquella reunión con la claridad que tenemos aquí y esta fue una actividad de reconocimiento a la conmemoración de la fundación de Mayagüez el 15 de septiembre del 19 así que yo fui testigo presente también en esa actividad en la plaza pública de Mayagüez en el 19 donde donde estaba frustrado el hecho que no se podía ilustrar el detalle de los puertos y los mapas que estaba presentando el doctor Carlos Rivera Vélez y los vemos aquí como historia municipal y regional con los mapas y planos entre 1500 a 1800 así que también documentos de interés que plantea el trabajo final del doctor Juan González Mendoza quiero brevemente ya como estamos en la fase final también reconocer que este trabajo va a ser una pieza de consulta no solamente por el detalle de las inmigraciones que nos interesa en términos económicos sino para los genealogistas hay material crudo al que pueden seguirle también encontrando mayores detalles de los pormenores de colecciones privadas que no han estado disponibles como es la colección de la doctora Raychard que ya ha puesto ahora al servicio nuestro estos materiales en las conferencias y en este material que presento hoy así que hay múltiples datos inéditos en esta revista que es nuestra primer bebé editorial y como en mi caso cuando investigo no podía haber visto nunca los alemanes que estuvieron protagonizando ese comercio en Mayagüez pues agradezco tanto a la doctora Raychard como al doctor Antonio Nieves como al doctor Benjamín Nieves que han puesto estos personajes no solamente con sus datos genealógicos sino también todas estas relaciones mercantiles que a veces hablamos de los que perdieron sus propiedades de los que perdieron su capital en el siglo XIX en condiciones adversas por los contratos de refacción y aquí por ejemplo pues hay en el caso del doctor Benjamín Nieves y del doctor Antonio Nieves también hay evidencia de esas casas comerciales alemanas como se desarrollaron pero también como algunas de estas familias pues van a ver con mucho interés esos contratos de refacción el contrato de refacción era el que el hacendado o el estanciero comprometía su cosecha como pago por las deudas y cuando había un desastre natural pues no había con qué pagar la cosecha pues se perdían las tierras así que ese ese pormenor esos detalles que vamos a encontrar en estos en estos ensayos pues aunque el tiempo ha sido verdad este muy apretado para mí lo que sí pues implico con esto es que tengan un sabor de lo que es la revista de lo que es nuestro nuestro primer boletín que recoge estos materiales del primer evento público nuestro y que es una muestra de lo que seguiremos haciendo para dar a conocer esta historia del oeste puertorriqueño y para que podamos sentirnos orgullosos de que hemos creado una academia para que sirva de ejemplo del compromiso que tenemos con la historia del oeste de puerto rico así que gracias a todos los que están presentes y ya pues nos vamos a unir a lo que son las preguntas y respuestas y dejo con ustedes nuevamente al director nuestro presidente el doctor Carlos Rivera Vélez Ramonita mejor cierre no pudo no pudo ser hecho así que no añado nada más muchísimas gracias a todos los que participaron en sus debidas exposiciones así que pasamos a Pablo que es la persona que nos va a sincronizar y a moderar con respecto a las preguntas adelante Pablo y saludo y gracias por tener aquí a la academia de la historia de San Germán excelente exposición mira me preguntan si las aportaciones de los alemanes solo se dieron en el área oeste o si hay algún tipo de estudio o se piensa estudiar sus aportaciones en el área metro en el área sur esa fue una pregunta que me hicieron como en tres ocasiones no puedo puedo hacer una un comentario adelante Héctor bien me recuerda esa pregunta una que hicieron el día de la actividad y yo dije que sí que por ejemplo en el en el sur y en el centro de la isla hubo alguna participación de alemanes y entonces narré el caso de de la familia Heike que llegaron desde desde la isla de Curacao y que conocemos un caso gracias a un caso en particular gracias a una investigación que hizo el padre Dimas Soberal que nunca se publicó a pesar de que se la presentamos en una ocasión a la asociación puertorriqueña de historiadores es el caso de de que cuando los americanos invaden a Puerto Rico todos los extranjeros que se habían establecido en época de España tenían que validar sus sus credenciales tenían que que presentar documentos para que fueran acogidos por los por los nuevos gobernantes entonces de esta familia Heike que se habían establecido en en Arroyo había una niña que no tenía papeles porque cuando llegaron los los sus padres a a Puerto Rico era una bebecita y y y entonces tuvieron tuvieron que que hacer las gestiones para que se consiguieran los papeles en Curazao y se sabe que en el 1898 99 la niña ya era una jovencita fue enviada a Curazao para que consiguieran los papeles dentro de la parroquia católica a la que ellos habían pertenecido y en esa época no estaba el Weather Bureau ¿verdad? ni 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 los ni los meteorólogos que nos orientan en el día de hoy por la televisión y por la radio y y el barco en el que salió la joven hacia Curazao aparentemente desapareció como consecuencia del huracán San San Siriano y entonces de ahí se inicia toda una especie de leyenda hoy dirían que una leyenda urbana que es el caso de la de 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 elenita de Jesús porque se sabe que esta joven esta persona no sabemos si es la la misma señora Heike llegó a la playa agarrada de un pedazo de madera aparentemente del barco en el que iba había perdido la cordura lo único que sabía que era católica que se llamaba elenita la sabemos entonces por el padre Dima Soberal que la familia la niña de la familia Heike que había salido hacia Curazao se llamaba Elena y esta esta llegó y se llamaba elenita y entonces se internó tierra adentro y fue a parar por allá en las alturas de los montes de entre Calley y San Lorenzo en lo que hoy día se llama la la sierra de Calley y ahí se desarrolla toda una leyenda alrededor de esta jovencita que aparentemente se dedicó en aquella en aquella tierra a evangelizar porque la iglesia católica había sido una iglesia mayormente urbana y había unas tradiciones en los campos pero no había un trabajo para escorrar constante en en la en los campos y esta jovencita se decidió ofrecer su servicio dando doctrina doctrina en los campos a los niños a los viejos a los jóvenes y entonces se desarrolló la leyenda que ella era la virgen porque nadie sabía de dónde había llegado ni cómo había aparecido y hay una serie de verdaderas leyendas hermosas y estampas hermosas alrededor y es el padre Dimas Oberar el que identifica que el elenita de Jesús la de la salta montaña es la misma Helena Heike que era una familia alemana que había llegado de Curacao así que luego vamos a ver que esos Heike esos Heike se han destacado en Puerto Rico a lo largo del tiempo me recuerdo a Emilio Heike ahora también este otro joven que ya no tan joven ¿verdad? Heike que se destaca en el mundo de los deportes y también hay una serie de otros alemanes que se establecieron en Puerto Rico en distintas épocas en la zona metropolitana especialmente en San Juan ese es el comentario que tengo gracias 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 Héctor como última pregunta si la revista ya está disponible si va a salir eventualmente en formato digital y nada ¿y cuándo se haría ese anuncio? mira yo voy a contestar esa pregunta nosotros estamos todavía pensando cómo lo vamos a manejar pero si hay una realidad la gran mayoría de esta distribución pues la vamos a donar a las instituciones universitarias y al público interesado y la parte que tenemos que todavía afinar es cómo la hacemos llegar al público que típicamente visita la librería así que yo lo que diría es aquellas personas que tengan interés en la misma háganos llegar su su correo electrónico que los vamos a tener al día de la decisión que vamos a estar tomando próximamente con respecto al tópico pero esa con transparencia ese es el estado de situación en este momento como les comenté al principio tenemos ahora mismo 300 ejemplares gracias a Triaypress como comentamos al principio para los que se unieron un poquito más tarde y queremos que esas revistas no se queden aquí todos los contrarios todos los contrarios cada una de esas revistas lleguen a algún lugar donde se les va a dar mucho uso no solamente en Puerto Rico sino también en el extranjero Pablo eso es lo que yo te diría que podría aportar gracias que también tenemos la posibilidad de que la revista se reparta en formato digital o en PDF es un buen punto Héctor ya la digitalizamos así que habíamos dicho que íbamos tremendo punto Héctor habíamos dicho que íbamos a esperar a este evento para entonces hacerla llegar también por las debidas páginas electrónicas que de igual manera pues los mantendremos informados de cuáles van a ser gracias Héctor pues gracias aprovecho para agradecer a nuestro grupo de panelistas invitados por su excelente exposición y a nuestra audiencia por seguirnos en cada coloqueo también aprovechamos para anunciar que el martes 15 de diciembre tendremos a las 7 de la noche la exposición Filatélica Digital documentada sobre José Martí Hombre Universal con Silvia María Alberti Cairo por lo pronto les agradecemos nuevamente tanto a la Academia de la Historia de San Germán como a nuestro público y nada buen día para todos buen día y gracias buen día y gracias a las órdenes por acá y gracias a las órdenes